Señor pasajeros, bienvenidos a Viru-Viru, Santa Cruz de la Sierra. Por favor, sigan haciendo uso del cinturón de seguridad hasta que la señal luminosa del cinturón se apague. Saludos hermanos y lesayistas en Carija. I just arrived from El Alto. As you can imagine, it was a very difficult time overnight for me on a very high area. I am happy to be here on the ground. I look forward to visiting the five schools with brother Chris here, who will be joining me. And I hope to rest a little bit from the long and difficult trip the last two, three days. I am happy to be back in your district. I have visited Peru, now in Bolivia. And I hope to really understand the mission as well as meet the many collaborators of the brothers in this beautiful country of Bolivia. Gracias. Muy buenas noches, acabamos de aterrizar llegando con la delegación de Tarija. Llegamos al encuentro de la visita pastoral del hermano Armin Luistrom, que mañana estaremos presentes y compartiendo una jornada para ir conversando algunos temas relacionados a lo que es nuestra misión lazayista de aquí en adelante para seguir con nuestra labor misionera. Estamos la delegación de la delegación de Tarija, la cabeza del Colegio de la Salle Particular y todos los representantes de la red que viene a ser parte de esta visita pastoral del hermano Armin. Muchas gracias. Querida familia lazayista de Tarija, en esta oportunidad nos encontramos en la Salle Santa Cruz, acompañando en sus 75 aniversarios. Y también recibiendo al hermano Armin, que es el superior general, con el hermano Cris, el consejero que le acompaña en esta zona de nuestro país. Ha visitado La Paz, ahora lo hace acá en Santa Cruz y esperamos que más adelante nos pueda acompañar en otras obras en nuestro país. En esta oportunidad queremos compartir los 75 años de servicio a la educación de Santa Cruz y juntos en familia como red, pues también lo hacemos y hacemos llegar una felicitación a todos nuestros hermanos lazayistas de Santa Cruz. A nombre del hermano visitador y en mí en particular, agradecemos a todos los directivos de la red La Salle Tarija por hacerse presente y acompañar a nuestros hermanos lazayistas de Santa Cruz en su 75 aniversario. Que Dios les bendiga y nos vemos pronto. Muy buenos días, nos encontramos en el Colegio La Salle de Santa Cruz, compartiendo la visita del hermano superior general que viene desde Roma y de igual manera aprovechando el espacio para compartir con nuestros compañeros, con la obra educativa de Santa Cruz en su 75 aniversario. Creo que eso es una carrera dentro de la formación de la educación de los jóvenes y pues felicitar al mismo tiempo al Colegio La Salle de Santa Cruz, a cada uno de sus administrativos, desde la parte directiva, plantel docente y a todo el personal de servicio, quienes hacen posible que esta obra educativa y esta misión al servicio de la educación de los jóvenes, pues siga latente. Queremos hacerle llegar nuestra felicitación como la red La Salle de Tarija, que estamos presentes acompañándoles en este aniversario y de igual manera acompañando en la visita pastoral de nuestro hermano superior, Armin Lewistron.